En el aeropuerto de Dublin calificas cómo están los sanitarios por medio de esos botones Si están limpios, si están regulares, si están medio mal o si están mal Puyos, espero que se encuentren bien Y estamos precisamente por viajar a Amsterdam Pero bueno, estoy haciendo este video rapidito porque estamos en el aeropuerto de Dublin Y quiero enseñarles unas cosas que no son muy inusuales para nosotros Vamos a verlo En todo el aeropuerto de Dublin puedes adquirir lo que es wifi gratis Y puedes conectar tu teléfono Como lo dije anteriormente, las entradas para conectar son totalmente diferentes En el aeropuerto de Dublin existen esos grandes contenedores Puedes meter papeles aquí, puedes meter botellas, latas y puedes meter comida aquí En los cajeros automáticos solamente puedes sacar euros Puedes sacar lo que son las libras o más euros No puedes sacar otro tipo de moneda En el aeropuerto de Dublin puedes comprar esos pequeños becerritos para que te puedas dormir Y además para que te des suerte El deporte más famoso de Irlanda es el rugby Que viene siendo como un fútbol americano En Irlanda existen más de 120 salas de espera En el aeropuerto de Irlanda los anuncios los dan en francés En el aeropuerto de Dublin ingresas un euro Y puedes tomar una botella de agua En el aeropuerto de Dublin calificas como están los sanitarios por medio de esos botones Si están limpios, si están regulares, si están medio mal o si están mal En Irlanda puedes volar En el aeropuerto de Dublin hay precisamente un cuarto especial para fumar Así que si quieres fumar te metes a este cuarto que es totalmente de cristal Y puedes fumar ¡Gracias!